Amor de Relano 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Show me the things that we felt in the time we were dreaming Show me now Quiero decir Los versos de tus labios Y sentir junto a ti la melodía de tu voz Y sentir junto a ti la melodía de tu voz Gracias por ver el video.